¿Será que la varita mágica funcione en verdad? Vamos a probarlo Una varita mágica y tres cubitos Tomamos el primer cubito, el cubito rojo Este cubito rojo, vamos a dejarlo en mi puño El segundo cubito amarillo, vamos a dejarlo también en el puño Y el último cubito, el azul, vamos a dejarlo también en el puño Dejamos todos ahí adentro, que no se salgan Tomamos la varita mágica y decimos Hocus Pocus ¿Será que funciona? Hocus Pocus Y listo Los tres cubitos desaparecen No, no desaparecieron Otra vez Hocus Pocus Listo Ya No, esta varita mágica no funciona No funciona la varita mágica eso Ahí están los cubitos todavía Vamos a repetirlo Vamos a sacar el rojo Ya va ¿Qué pasó aquí? Si hicimos magia señores Miren Los tres cubitos se han pegado misteriosamente Por arte de magia Esto solamente pasa en Hocus Pocus Pity White Tu tienda de magia